El mercado de arte en China se ha convertido en el motor mundial con mayor porcentaje en actos derivados de arte. Lo demuestran los hechos que para el 2011 concentró al menos el 30% de todo el negocio del arte. En los Estados Unidos se obtuvo el 29% del mercado, mientras que en el Reino Unido se hizo con el 22%. Este país ha aumentado hoy en día un 177%. Desde el año 2010, sus intereses por el arte y por ende en su inversión, tomando en cuenta que hasta el momento no ha exportado productos artísticos. Cabe destacar que en Holanda se encuentra una galería de Shanghai, con una sede además en Bélgica. En cuanto a las galerías de arte de habla hispana, se encuentran al menos 5 presentes, y todo parece indicar que esta actividad continuará en una constante expansión. Para la entrevista de hoy nos acompaña Juan Camilo Montaña. Es un destacado empresario quien antes de dedicarse a proyectos de arte se dedicaba a negocios de otra naturaleza en China. Ha liderado distintas compañías y proyectos internacionales. Cuando inicia su trayectoria en el mundo del arte, se encarga de crear puentes interculturales entre Latinoamérica y China. En este proceso, organizó sobre el referido país asiático exposiciones del maestro Fernando Botero e hizo lo propio con artistas chinos en América Latina, mediante países como Argentina, México y Colombia. Junto a Botero crearon Botero en China, encargado de realizar exposiciones y conducirlas como una empresa, con objetivos específicos y una visión clara. Expandir el arte de Botero por el mundo. Me encontraba viviendo en China en el año 2009, más o menos, y una de las galerías más importantes de Colombia, sabía que yo vivía en China y me dedicaba a negocios ajenos diferentes al arte. Me dice que ¿por qué no empezamos a llevar artistas jóvenes latinoamericanos a China? Entonces, empecé a trabajar con esta galería y empecé a llevar artistas jóvenes, la mayoría colombianos, no solo a China, sino participamos en ferias en Hong Kong, en China, en Corea, en Singapur. Y nos empezó a ir la mayoría de las veces en estas ferias con artistas jóvenes. Nos fue muy mal, pero eso me dio a que lleváramos una acuarela del Maestro Botero una vez a una feria en Seúl en el año 2011. Y fue la primera obra, digamos, importante del Maestro Botero que vendimos en Corea. Y eso abrió pues nuevas puertas. El mercado chino, no sé si es lamentablemente, pero es lo que es, se enfoca mucho en el branding, en la marca. Entonces, antes de tú tener o de enfocarse en una calidad artística o en la técnica, los chinos prefieren las marcas. ¿Y por qué razón? Porque ellos han sido permeados por la civilización occidental, no solo en el arte, sino en muchísimas cosas. Entonces, cuando tú le hablas de lujo a un chino, empiezan a ver, no sé, quieren marcas como Chanel, como Dior, como Louis Vuitton y lo mismo en carros quieren, entonces, Ferrari, Lamborghinis. Entonces, en el arte también quieren lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por medio de las exposiciones y de temas educativos con los museos, tratar de enseñar qué hay detrás de esa marca que es hoy en día Botero. Entonces, la diferencia es que allá quieren la marca y tal vez a este lado del mundo venimos con una tradición más educativa de poder leer, de visitar museos. O sea, sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de México, pues hay cientos de museos, diría yo, pues hay gran capacidad de entender de dónde vienen los artistas que todos coleccionamos. En China lo que hay es muchísimos museos porque se construyen museos todos los días, pero no hay contenido. La gente no tiene la capacidad de entender qué hay detrás. Entonces, allá, de nuevo, se enfocan en la marca, en los artistas reconocidos. Y acá nos enfocamos en la educación y en lo que hay detrás de cada uno. Todo es marketing, todo es branding allá. Hay artistas muy reconocidos en Asia que seguramente ustedes conocen como Takashi Murakami o como Yayoi Kusama, que son japoneses, que hoy en día no son solo artistas y tienen grandes cuadros o grandes esculturas. Yayoi Kusama, con su tema del pumpkin, por ejemplo, de su calabaza, es absolutamente reconocida y entonces tú ves merchandising o camisetas o zapatos de todo con la calabaza y la gente la empieza a reconocer por ese tipo de cosas y por ende quiere ir a sus exposiciones. Se hacen exposiciones también donde hay temas digitales, experiencias virtuales, experiencias, donde tú puedes vivir con obras que no están físicamente ahí. Eso es muy, muy importante en Asia. Fernando Botero es uno de los artistas vivos más cotizados del mundo, originario de Medellín, Colombia, siendo un artista hispanoamericano de larga trayectoria internacional tanto como pintor y escultor y destacado por su estilo único basado en el volumen. Mira, luego de que habíamos participado en ferias en Shanghai y en Hong Kong con artistas jóvenes no reconocidos en Oriente, el galerista en Colombia me dice, ¿por qué no te llevas esta acuarela que tengo del maestro Fernando Botero? Y nosotros listo, pues llevémosla. Nos la llevamos y oh sorpresa, el primer día de la feria, que era Kiev en Seúl en el 2011, la acuarela se vende inmediatamente por 80 mil dólares. Entonces nos damos cuenta de que hay un reconocimiento, como lo hablábamos ahora, por su estilo, por su marca, por la importancia de su obra y por ende, pues, seguimos trabajando, seguimos trabajando con él. En el presente año 2022, la escultura Hombre Caballo de Fernando Botero se vendió en una subasta de arte latinoamericano en Christie's, esto en Nueva York, por 4.3 millones de dólares, marcando un precio récord para el artista colombiano. Se trata de una escultura de bronce cerca de 3.5 metros de alto, cuyo precio aumentó un 135% desde que se vendiera el mejor postor en noviembre del 2016 en una subasta en Sotevis, cuando llegó a venderse en 1.84 millones de dólares. No, mira, ha sido una maravilla desde que empecé a trabajar con él hace entonces unos 11 años. Lo conocí por primera vez en Pietrasanta, que es un pueblo en la Toscana, en Italia, donde él hace sus esculturas. Para esa noche, recuerdo el día que lo conocí, yo obviamente me había comprado un sote espectacular, esto era pleno verano italiano y yo era, me di cuenta, cuando llegué a la cena con él, me di cuenta que era él la persona más sencilla, estaba todo tranquilo, todo relajado, listo y yo con un sote así súper arreglado. No necesitaba pues vestirme mejor o hacer algo mejor para conocerlo, es la persona más sencilla, más familiar, más tranquila que puede haber y como colombiano, pues para mí es un honor trabajar con él, representarlo en Oriente y hacer exposiciones de él en todo el mundo. Una de las grandes sorpresas que nos hemos dado y tengo unas fotografías y unos videos extraordinarios del tema, es que cuando abrimos la exposición del Maestro Botero en Beijing, la primera exposición en el año 2015, en Tiananmen Square, en el centro de China, en el Museo Nacional de China, que queda en todo el centro de China, había colas y colas de personas, había más de 20 mil personas por día, que eso es como, no sé, llenar un estadio de fútbol, 20 mil personas al día. La mayoría niños y cuando veíamos a los niños al frente de las obras siempre veíamos una sonrisa. Entonces estos niños de 7, 8, 10 años nunca en su vida habían visto una obra de Botero, tal vez nunca habían escuchado su nombre. Los colegios los llevaban a la exposición, pero veían las obras y sonreían inmediatamente. Entonces, la obra del Maestro Botero nos muestra que no tiene fronteras, que es afina a cualquier persona en todo el mundo, es un artista absolutamente global y hasta en China los niños y por supuesto los conocedores de arte sonreían al ver su obra. Una de las cosas que más hicimos nosotros en las exposiciones en China fue crear unos folletos para niños donde educábamos a estos niños y los poníamos a experimentar en su propia forma, a crear obras del Maestro Botero. Entonces, uno les explicaba de dónde venía toda la teoría del volumen del Maestro Botero, del por qué su estilo y por qué su estilo no es el tema de gordos, que mucha gente llama sino un tema basado en el volumen. Lo explicábamos muy bien en un lenguaje para niños y luego los poníamos a recrear obras voluminosas, de acuerdo a lo que habían visto en la exposición. Y, oh sorpresa, veíamos unos niños, y tengo también unos videos y unas fotografías de los niños haciendo unas obras o unas copias basadas en Botero extraordinarias. Entonces, claro que sí, todo eso fomenta a que los niños se quieran meter en el mundo del arte. Hoy en día, definitivamente, lo más importante y creo que en el pasado es que el artista tenga un estilo propio, un estilo único. Hay artistas que obviamente técnicamente son extraordinarios y que pueden hacer cosas maravillosas, pero somos tantas personas en este mundo, tantas personas estudiando arte, tantas personas con grandes capacidades, que lograr un estilo único es muy complejo. Entonces, o sea, mi invitación es a que esos artistas jóvenes traten de llegar, de verdad identificarse, de llegar a un estilo que los caracterice y que por ende puedan ser buscados por personas galeristas o ellos mismos solos por internet, a través de redes, plataformas como la de ustedes por Instagram o por otras aplicaciones del mundo del arte, fomentar sus obras. Pero lo más importante es tener un estilo único. Para un artista emergente es importante que encuentre un estilo definido con el cual se identifique y que a su vez te permita avanzar con el objetivo de proyectarte a un nivel internacional. Resulta fundamental trabajar con dedicación y esmero, agregándole valor a la obra emergente para que sea única y especial. El arte no es fácil de manejar, y menos cuando estás iniciando tu carrera en esta área. Sin embargo, la disciplina y tu compromiso con tu profesión artística son cualidades que no deben faltarte al empezar con tu carrera. Tus obras deben saber transmitir tu propuesta para que atrapen a los futuros compradores y puedan conectar con tu arte. Primero que todo, que tienen que trabajar arduamente todos los días como cualquier otra persona en cualquier carrera. La persona que es artista debe tener su estudio y dedicarse a trabajar todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche en su creación. Debe tener una rutina establecida, debe enfocarse en su creación, más no en el tema de negocios. Cuando los artistas empiezan a pensar más en un tema comercial que en el tema creativo, empiezan a dejar, digamos, que todo lo más importante de sus sentimientos por enfocarse en otras cosas. Yo creo que el tema comercial llega si tu creatividad y lo que tú quieres expresar está 100% enfocado. Cuando te sales de esa rutina a irte por otras corrientes porque hay unas personas o un tema comercial que te lleva a ese lugar, pues no estás siendo fiel a lo que tú crees. El artista debe ser fiel a lo que cree, debe dedicarse a hacer lo que él quiere, debe tener una rutina muy establecida, no salirse de ella, llegar a su estilo propio como lo hablamos ahora y eventualmente el tema de colecciones va a llegar. Yo creo fielmente que si uno quiere ser artista, una persona quiere ser artista, claro que lo puede hacer y no importa lo que te diga la demás gente. En el caso del maestro Botero, él desde que tenía 12 años que pintó su primer dibujo y lo vendió en una plaza de toros en Medellín, él sabía que quería ser artista. Su madre en ese momento, su padre ya había fallecido, le decía que estaba loco, sus hermanos estaban locos porque pues un artista en 1942 en Medellín, Colombia, pues nadie se le imaginaba a alguien siendo artista, un lugar donde no había museos, no había librerías, no había nada y él de todas maneras quería hacerlo. Entonces él continúa dibujando, 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 dibujando. Es fiel a sus principios, es fiel a sus cosas. Y cuento esta anécdota, por ejemplo, que él se va a Nueva York, obviamente sin un centavo, continúa ya dibujando, haciendo sus cuadros y muchos artistas le decían Botero, usted está loco, usted debería dedicarse a pintar pinturas de abstract expressionism, pinturas como del estilo de de Kooning o no figurativas como, no sé, Pollock, digamos, que estaba de moda en ese momento. Y él siguió fiel, fiel, fiel a sus creencias, a pesar de que no tenía que comer, porque eran más importantes sus principios que el tema comercial. Entonces, si lo logró una persona hace 90 años, hoy en día con, hace perdón, 60 años, hoy en día con tecnología, es mucho más fácil porque tú puedes crear algo e inmediatamente la puedes dar a conocer a todo el mundo. Voy a hablar de cómo el maestro Botero llega a su estilo y luego de una teoría que él tiene para tú determinar si tienes un estilo. Primero, el maestro Botero viaja a México en el año 56, es invitado por el gobierno mexicano para estudiar la técnica muralista con Diego Rivera, que estaba falleciendo en esos momentos, pues estaba en sus últimos días. Aprende la técnica muralista y cuando estaba haciendo un trabajo de una mandolina, dibujando una mandolina, hace el círculo del guitarrón o de la mandolina más pequeño de lo convencional y se da cuenta que la guitarra al hacer ese círculo de la mitad más pequeño estalla en volumen. Entonces, es esa capacidad de darse cuenta que en algún momento hacen algo y pasa algo extraordinario. Entonces, ahí ese momento fue cuando Botero se da cuenta que llegó algo después de estar trabajando. Esto era el año 56 y él llevaba entonces más de 18 años, 20 años trabajando en su obra. Entonces, él luego dice y tiene una teoría que la llama la teoría de la naranja. La naranja es la forma más sencilla, la forma más básica que existe en el planeta. Entonces, tanto ustedes como yo podemos dibujar una naranja, pero solo cuando tú tomas una naranja y si quieren ahora miramos una fotografía de una naranja, cuando tú tomas una naranja y la dibujas y te das cuenta que esa naranja deja de ser una naranja y que es más bien algo de una creación única tuya, pues es cuando te das cuenta que has llegado a un estilo. Entonces, si a mí me ponen un cuadro de una sola naranja de Picasso, yo inmediatamente me doy cuenta que es un Picasso, no que es una naranja. Lo mismo si tú ves una naranja con los trazos de Van Gogh, pues vas a decir esto es un Van Gogh, no una naranja. Igual cuando ves una naranja de Botero, te das cuenta inmediatamente que es una naranja de Botero. Entonces, cuando tú logras hacer una naranja en un estilo que sea inmediatamente reconocido, pues has llegado a algo único. Para todos los artistas de la Galería Marino, un abrazo muy fuerte y como les decía antes, es muy importante que sean fieles a su estilo, que no se dejen llevar por temas comerciales, que sean fieles a lo que ustedes quieren hacer, que tengan una rutina establecida, que trabajen y trabajen y trabajen incansablemente en su estudio para hacer lo que realmente sale de su corazón y con eso seguramente serán muy éxitos. Un abrazo muy fuerte desde Ciudad de México. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido. Mi nombre es Isaías Zavala. Somos Galería Marino. ¡Gracias por ver el video!